Quiero invitarlo esta mañana a disponer su corazón para venir a la escuela, para venir a la escuela de Dios. Nosotros decimos acá en la viña que somos una familia, que somos un ejército y tratamos de ser bien ordenaditos con los horarios, respetar los tiempos. Nosotros decimos también que somos un hospital porque es aquí donde llegan las personas que están afectadas emocionalmente, físicamente y también decimos que somos una escuela, el lugar donde venimos a ser instruidos, enseñados, equipados. Así que quiero compartir una palabra que ha estado dando vuelta en mi corazón desde hace ya varias semanas, desde que Danilo enseñó sobre el poder de la visión y después yo caminé en la enseñanza de él hablando sobre los enemigos del poder de la visión, que eran el desánimo y la preocupación. Y después Robertito reforzó la importancia de que para concebar una visión y también inspirado en el libro de Nehemias, habló sobre estar juntos, ser cuerpo, avanzar, defender, enfocarse. Y siempre hablando sobre el propósito de Dios con nosotros, estuvimos Alejandrita aquí hablando sobre lo importante que está por sobre lo urgente y que a veces nosotros vivimos esclavos de lo urgente porque hemos dejado de lado lo más importante y lo más importante para nosotros es tener una relación de amor y intimidad con Jesús. De ahí se deriva nuestro día a día, de ahí se derivan las bendiciones, la bendición no viene porque mi jefe me encuentra que soy simpático y me subió el sueldo, que buena onda mi jefe. No, la bendición no viene porque la vecina en la esquina compró mucho azúcar y me regaló una bolsa de un kilo de azúcar, que buena onda la vecina. La bendición viene porque tenemos a Jesús en nuestro corazón, porque Él es la fuente de toda bendición. El diablo vino para untar, vino para matar y vino para destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y esa abundancia se expresa de distintas maneras, pero nos alcanza y nos bendice el Señor. Entonces, cuando Alejandrita enseña sobre qué es importante, lo importante es Jesús. Más que ser esclavos de lo urgente, debemos valorar la importancia de Cristo. Y después mi esposita enseñó, mientras estábamos en el Bienvenido a la Viña, que fue espectacular, fue intensísimo. Todos los Bienvenidos a la Viña son impresionantes, pero este Bienvenido en lo particular fue muy, muy especial. Y mientras nosotros estábamos en el Bienvenido, ella estaba predicando acá sobre las vírgenes, las vírgenes sensatas. Las que son precavidas, las que toman tiempo para buscar al Maestro. Hizo mención de las insensatas que se despreocuparon del aceite, pero las sensatas se preocuparon de tener una redoma adicional, por si el novio llegaba a la medianoche. Y si llegaba a la medianoche y las lámparas de aquellas que no tuvieron una remesa adicional, cuando vayan a medianoche a comprar aceite para sus lámparas y regresen la puerta y van a estar cerradas. Iban a golpear la puerta y el Señor les diría adentro, no los conozco. Lo siento, estoy con aquellas que sí fueron sensatas y guardaron aceite para encontrarse conmigo. Y luego de eso, este miércoles, enojo nuestro hijo menor, enseñó sobre lo mismo, sobre intimidad con Dios. Llevamos al lugar íntimo. Así que con todas esas enseñanzas vino a mi corazón una palabra que ha estado mucho tiempo en mi corazón y que es un motivo de ser confrontado por Dios cada vez que la leo y lloro porque tiene un contexto muy particular y quiero compartirla con ustedes porque estamos entendiendo de parte de Dios que independientes de hoy día no somos tanto como el domingo pasado porque el fin de semana es largo y así es la cultura en nuestro país. Independiente de si somos muchos o somos pocos, lo que yo quiero compartir contigo es algo que a mí en lo personal ha sido un desafío de todos los días y vive el Señor que es así. Para mí ha sido un desafío de todos los días. Así que quiero hacer algunas preguntas para introducir la palabra. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y tú no haces obedecido? ¿Cuántas veces Dios ha querido llenar tu lámpara con aceite y tú no lo has hecho? ¿Cuántas veces las prioridades han sido tan alejadas de las prioridades que Dios tiene contigo? ¿Cuántas veces nos ha llevado el Señor a un lugar secreto para hablar a nuestro corazón? Nos tomamos un cafecito, nos sentamos en el comedor, ponemos música y de repente nuestra mente termina extraviada en otros pensamientos. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso nunca? ¿En cuántas oportunidades lo torcido de nuestro corazón nos ha alejado del corazón de Dios? ¿Cuántas veces nuestro corazón ha tapado nuestros oídos para no oír su voz? ¿Cuántas veces nuestro corazón ha cerrado nuestros ojos para no verlo? ¿Cuántas veces nuestro corazón acortó nuestros brazos para no hacer aquello que Dios alelaba que hiciera? Yo tengo la profunda convicción que Dios nos está visitando. Estamos haciendo una secuencia gráfica de milagros, milagros, milagros de sanidad. Una secuencia gráfica de cómo Dios se está moviendo. Estuvimos con mi esposita en Santiago y ella fue invitada a una conferencia y yo fui de... le llevé las maletas, yo le llevaba las maletas. Yo la tenía que llevar al restaurante, yo tenía que pagar la cuenta, yo tenía que... Oye, la próxima vez va a decir, tú conmigo, tú para acá y tú. Y esa tarde en la casa de mi hermana en Santiago, nos sentamos en el... nos acostamos en la cama de ella con una tele gigante. Mi hermana no es corto vista, pero le encantan las teles gigantes. Y vimos la reunión y la escuchamos y percibimos al final de la reunión un sonido extraño, porque era una presencia de Dios en este lugar. Y empezamos a sentir como un sonido de ángeles, sonidos muy altos. Y bueno, los músicos algunos lloraban, estaba Danilo acá adelante ministrando. Y nosotros percibimos en nuestra casa algo tremendo. Y el domingo pasado fue tremendo cuando llegaron los encuentristas. Entonces yo creo que Dios nos está visitando. Yo creo que Dios está viniendo a nuestro encuentro. Y por eso quiero compartir una palabra en un libro que me emociona, del cual Jesús nunca hizo mención, pero fue incluido en el canon de las Escrituras. Un libro que lo usaban mucho los judíos para celebrar la Pascua. Y ellos cantaban de ese libro. Este libro se llama El Cantar de los Cantares. Interesantemente Jesús no hace mención de él, pero interesantemente también los judíos lo ocupaban para adorar a Dios y cantarle a Dios. El pueblo cristiano fue incorporado al canon y el pueblo cristiano usa ese libro para hablar del amor, de cómo Dios nos ama. Es una muestra más nítida del amor con que Dios nos ama. Este libro a nosotros nos rompe los prejuicios de un Dios castigador, de un Dios que está detrás tuyo esperando que te mande un contoro para pegarte la corrección. Este libro a nosotros nos conecta con el palpitar del amor de Dios con nosotros y nos ve como una novia, nos ve como una esposa, nos ve como una paloma, nos ve como el tesoro de sus ojos. Y aquí aparece el novio detrás de la novia, está enamorado de ella, la busca, le da regalos, la atiende, está detrás de ella. Y está en el libro El Cantar de los Cantares se grafica la relación entre Cristo y la iglesia, el novio y la novia, el esposo y la esposa. Y si hay algo que nosotros tenemos que bajar la señal, familia, es que el Dios que nos ama, quizás en algún momento de nuestra vida tuvimos una impresión o una enseñanza o que nos llevó a pensar que era un Dios que estaba lejos de nosotros, totalmente fuera de mis realidades, totalmente alejado de mi corazón, que no estaba ni ahí con mis problemas y que más me enseñaron que si yo me equivocaba, ese Dios iba a venir y me iba a castigar. Y muchas veces nosotros cuando las cosas no nos salen bien o cuando nos están saliendo no tan bien como yo quisiera, decimos Dios me está castigando. Pero El Cantar de los Cantares te saca de esa imagen totalmente equivocada. Es un poema lírico que contiene diversos cantos. No existe otro libro de la Biblia que exprese una dulzura e intimidad igual, enfocada principalmente en la relación del esposo con la esposa, del novio con la novia y por conclusión la relación que existe entre Cristo y la iglesia. La iglesia como su novia, la iglesia como su amada, la iglesia como su esposa, la iglesia como su palomita de su corazón, literalmente. Cantar de los Cantares expresa de manera insondable el íntimo amor de Dios con nosotros. Dios nos anhela, nos ama. Hay un texto en Cantar de los Cantares que ocupo mucho cuando oficio alguna boda. Dice, ni las muchas aguas pueden apagarlo. Se refiere al amor. Ni los ríos pueden extinguirlo. Está hablando del amor de Dios con nosotros. El amor con que nos ama. Cómo nos anhela. Cómo anhela estar con nosotros. Cómo espera la mañana para caminar con nosotros en nuestro trabajo. Cómo espera la noche para cerrar nuestros ojos y dormir a nuestro lado y poner su cabeza al lado de la nuestra. Dice, ni las muchas aguas pueden apagarlo al amor de Dios. Ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas las riquezas que posee a cambio del amor, sólo conseguiría un desprecio. Sólo conseguiría un... ¿De qué me estoy hablando? No está... No está a la venta. No es negociable. Está conectado a mi corazón. Así que Cantar de los Cantares expresa el amor de Dios por su iglesia. Y ella como una novia se presenta con una belleza extrema, una dulzura inexpresable y una perfección sin igual. Y saben esas... Esa novia linda, bella, perfecta, somos tú y yo. Así Dios nos ve. No nos ve de otra manera. Nos ve perfectos para Él. Cantar de los Cantares expresa esa continua búsqueda del novio por capturar el corazón de la novia. Líricamente es un canto continuo de amor. Es un continuo canto de amor. Y viene a mi mente el texto que por todos nosotros conocido porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera sino que tuviera vida eterna. Amén o no, amén. Porque no envió Dios a Jesús al mundo a condenar al mundo sino que lo envió para que fuera salvo a través de Él. Verso 17 después de Juan 3.16. Y muchas veces nosotros nos quedamos con el 3.16. Tremendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera más tuviera vida eterna. Pero el segundo versículo dice ah, dice ah, está guilando el texto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para hacerlo salvo a través de Él. Es amor. Es amor, amor, amor. Es el amor ágape. Es el amor ágape expresado en bondad, fe, fidelidad, emblanza, mansedumbre, dominio propio, fe. Es amor. ¿Qué me inspira en mi corazón? Todo encantar es en su relación de amor. Su búsqueda, su palabra, su ternura, su cuidado y sobre todo la incondicionalidad, actitud del novio de buscar a la novia. ¿Está escuchando, no? Amén o no, amén. La incondicionalidad del novio de buscar a la novia. En el texto que les voy a leer enfrentamos a la siguiente escena. El novio que es Cristo resuelve visitar a la novia que es la iglesia. La novia que es la iglesia está como dormitando. Está encha de despierta y dormida así como media taciturna. Ella está confundida, no sabe si lo que está viendo, soñando, es realidad. El novio que es Cristo, dice, ha venido de improviso a ver a la novia como la enseñanza que entregó Verónica en un horario cualquiera. Llegó, dice, a medianoche, sin avisar y lo único que espera es una respuesta de la novia. La novia no sabe si es un sueño lo que está viendo o una realidad, no sabe. Está entre la mezcla, entre sueño y realidad. Por lo que se demora en levantarse y luego de cierto tiempo, mientras se va despertando, se levanta a abrir al amado. Y el texto, en la palabra, dice así. Yo dormía, la novia, pero mi corazón velaba. Y oí una voz. Mi amado estaba a la puerta. Y el amado dice, hermana, amada mía, preciosa mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada, dice el novio de Rocío. La humedad de la noche corre por mi pelo. Y enseguida agrega, ella responde, ya me he quitado la ropa. ¿Cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies. ¿Cómo ensuciarlos de nuevo? El verso siguiente dice, mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo. Puso la mano sobre la manilla del cerrojo. Dice, se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por mis manos. Era una costumbre judía que los novios, cuando iban a ir a la novia, echaban un ungüento, un perfume, para que cuando ella volviera a casa, si no estaba, o abriera la puerta, se diera cuenta que él estuvo ahí. Entonces, me levanté y le abrí a mi amado. Ella tomó la cerradura. Dice, que la tomó la gira y dice que se da cuenta que en su mano quedan gotas de mirra que pasan por sus manos. Que esa mirra se deslizaba entre sus dedos y caía sobre el cerrojo. Interesante porque nosotros muchas veces no tenemos conciencia de lo que está sucediendo cuando Dios viene. un unción, un perfume y enseguida agrega, le abría a mi amado, pero ya no estaba allí. Se había marchado y tras su voz se fue mi alma. Imagínate. Un día les voy a contar una situación que me pasó con mi esposita en el departamento en Santiago con mi hermana. Es una entre paréntesis más. Y resulta que ella tiene un balcón y el balcón tiene una una cortina, qué sé yo. Y ella estaba con sus fonos escuchando algo. Entonces, yo entré al baño y después fue un rato así como muy rápido entré y Verónica 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 el baño y me vino una cuestión loca a mi corazón. Casi se me salió el corazón. ¿Sabes lo que pensé? Que vino el Señor. Vive el Señor que estoy diciendo la verdad. Señor, ¿dónde está mi esposa? Era imposible que ella me hubiese podido salir. Era imposible que saliera y se sentía en la puerta y me empecé a angustiar. Mi corazón empezó a latir de una manera asustado. Dije, ¿quién va a pagar la cuenta ahora? No, no, no. Y te prometo que casi se me salió el corazón y me empecé a, me puse a llorar. No estoy metiendo. Y mi esposa sale y me dice ¿pero qué te pasa? Y me puse a llorar con ella. Estaba súper emocionado porque sentí que ella se había ido, que no estaba. Fue locura. Qué terrible fue ese momento. Le abrí a mi amado pero ella no estaba allí. Se había marchado y tras su voz se fue mi alma. ¡Wow! Emociones, sentimientos, todo se fue detrás. Se había ido. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. y enseguida ella sale corriendo a las calles a buscarlo. Me encontraron los sentinelas mientras rondaban la ciudad, los que vigilan las murallas. Me hirieron, me golpearon, me despojaron de mi manto. Esto tiene muchas interpretaciones. Yo le ruego doncellas de Jerusalén que se encuentran a mi amado que le dirán díganle que estoy enferma de amor. No estamos hablando de una mujer físicamente hablando, estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de cómo respondemos nosotros siendo la iglesia, la novia, la esposa. Cómo respondemos al llamado del corazón de Dios. Estábamos conversando el otro día con Enoch por la prédica que él hizo el día miércoles sobre intimidad con Dios, sobre una casa de oración, un lugar donde nos juntemos a orar exclusivo. Estábate el oído, Dani, por favor. Lo voy a estresar más de lo que está estresado. Y es que, ¿sabes? Estaba pensando y esto yo confío en el Señor que lo vamos a hacer, pero vamos a hacer un lugar de oración, un lugar donde ustedes puedan ir a orar, a presentarse ante el Señor, a levantar sus voces. Vamos a hacer un domo al otro extremo de la parcela donde está el hogar de niños. Después de terminar el patio de luz, obviamente. Pero buscaremos un lugar. no está aquí con nosotros porque está haciendo clase de Francisco. ahí está su esposita, la franja. César, César. César es un joven que viene acá a nuestra iglesia que es profesor de los adolescentes y él comenzó a venir con nosotros hasta la pandemia muchos años antes, varios, dos o tres años y ella, él nos dijo un día, Pastor, habrá algún lugar acá en el edificio donde yo pueda llegar a venir y a orar y le armamos un espacio allá arriba de la casa donde llega Gabriel arriba, una casa café, pusimos alfombra, tenía estufa, y él venía por años vino a orar y yo me enteré después que venía casi toda la semana a orar. Dios nos está llevando a pasar tiempo con él en la intercesión, en la oración. Dios nos está llevando a orar. Sacamos la cuenta que de todas las actividades que tenemos, muchas actividades tienen que ver con oración, tan solo una hora, oramos antes de la reunión, antes, antes de la reunión, en la intercesión, hacemos ayunos mensuales y mandamos motivos de oración, estamos orando continuamente los martes, las mujeres por Zoom llevan años orando los martes, años orando los martes. En lo personal busco y trato de tener tiempo con Dios de estar orando, orando continuamente, el mejor lugar es ese, aunque aparentemente nos puede quitar un poco tiempo para hacer otras cosas, pero es el mejor lugar. Dice la palabra que si Dios nos ve los secretos nos va a recompensar en público y los secretos se refiere al lugar secreto. Ahí en Ognos ha enseñado una palabra griega que se dice cryptos, creo, o cryptos, no me acuerdo bien, y de ahí viene la palabra encriptado, ¿se acuerda? Usted puede poner su clave encriptada porque está escondida, está guardada, está muy profundamente, nadie se va a dar cuenta cuando hay una clave encriptada, solo un número la puede descubrir qué es lo que hay y el lugar se usa en su lugar encriptado, oculto, donde Dios forja su carácter en nosotros. Entonces, número uno, yo dormía, pero mi corazón velaba, la novia que es la iglesia parece que está durmiendo, vela de repente, vienen pensamientos sobre su mente, pero está durmiendo, algo está pasando, la novia quiere despertarse, pero no puede despertarse, se imagina algo, está taciturna, está medio dormida, quizás está soñando medio despierta, quizás se entiende todo lo que está pasando, pero no tiene la energía porque está semi dormida para salir de su letargo, quizás esta novia tiene toda la intención de hacer algo, pero no puede, yo dormía, pero mi corazón velaba, cuando dice mi corazón velaba, está diciendo yo estaba consciente de lo que tenía que hacer, estaba durmiendo, pero estaba consciente de lo que tenía que hacer, estaba dormiendo, dormitando, pero tenía claro en mi mente lo que tenía que hacer, yo estaba durmiendo y mi corazón estaba velando, estaba como despierto, y enseguida dice la escritura que escuchó una voz, y oí una voz, otra versión dice la voz de mi amado y escucha la voz del amado, está escuchando, verdad, está acá, estaba como media dormida, pero sabe lo que en su mente, en su conciencia algo está pasando, algo está imaginando, no sé si ha estado despierta, está dormida, pero escucha una voz, escucha una voz, es la voz de mi amado, y Dios nos está llamando, iglesia querida, amada, Dios nos está invitando a pasar un tiempo con Él como nunca antes lo hemos tenido, Dios nos está llevando a que tú y yo desarrollemos una relación de amor donde a pesar de la cantidad de cosas que nos abruman y que vivimos esclavos de lo urgente nos lleva inevitablemente a dejar de lado lo más importante, Dios nos está diciendo, deja de ser de esclavo de lo urgente y comienza a enfocarte en aquello que es más importante, estamos como dormidos, pero sabemos lo que hay que hacer, no sé si me entienden, estamos como medio que dormidos, pero estamos conscientes que hay que hacer algo, entonces necesitamos despertar de este sueño y oí una voz, es la voz de mi amado, su amado había llegado, el amado está viniendo, amén o no, el Rey está viniendo, aleluya, el Rey está viniendo, su amado está viniendo, su voz está escuchando y oí una voz, tú has escuchado una voz, yo he escuchado la voz del Señor, amén o no, amén, cuando hay algo que alguien dice respecto de algo y tiene sentido para mí, no es que esa persona la ayuntó, justo lo que me está pasando, es el Espíritu Santo que está hablando de tu corazón, Él te está diciendo lo que está pasando, oí una voz, aló, su voz se está escuchando, Él se está manifestando en aquellos que tienen oídos para oír, su voz viene para sacarnos de nuestro dormitar y llevarnos toda una vida con Él, está escuchando, Dios nos quiere sacar de lo dormido que estamos, número tres, mi amado estaba a la puerta dice, diciéndome, hermana, amada mía, preciosa, paloma mía, déjame entrar, escuche bien, este es un sueño, ella está durmiendo, su corazón está velando, pero está durmiendo, está como pendiente, pero está durmiendo, y en esa situación siente la voz del amado, que la está llamando, y Él, y ella, así como confundida, ella decide ir a buscarla, y es el amado que le está hablando y le está diciendo, amada, mi amada estaba a la puerta, dice, mi amado estaba a la puerta, hermana mía, escucha la voz del amado, hermana mía, paloma mía, hermana, amada, ven, déjame entrar, ¿cuántos de nosotros estamos dormitando? Yo entiendo que necesariamente tenemos que trabajar porque el que no trabaja el que no come dice el apóstol Pauro, tenemos que salir mañana a la piega, tenemos que levantarnos en la mañana, tenemos que ir a hacer tal o cual cosa, tenemos que pagar, tenemos que hacer esto, lo otro, pero Dios nos está llamando a algo nuevo, Jesús está delante de nosotros, golpeando la puerta de nuestro corazón, déjame entrar, déjame entrar, su invitación está abierta para cambiar nuestro estilo de vida, somos su especial tesoro, somos la mía de sus ojos, somos su amada, somos su preciosa paloma, habla de pertenencia, paloma mía, me perteneces, aló, nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Él, a Jesús, Él la compró en un precio altísimo, su propia sangre, esto no es un juego, cristianismo no, no, no es religión, es un estilo de vida, es abrazar la cruz, es creerle a Dios, es vivir conforme su palabra, es tratar de levantarnos cada mañana y ver qué puedo hacer para alegrar tu corazón, Dios mío, qué puedo hacer para honrarte, qué puedo hacer para interpretar lo que tú quieres que yo haga, dime Señor, abre mis oídos para abrir, abre mis ojos para ver, Señor, que yo no sea operado de los nervios, Señor, que yo tenga sentimientos, que yo sienta cuando tú me visitas, que yo entienda cuando tú me visitas, que yo tenga una revelación de que eres tú el que hizo tal o cual cosa, Señor, abre mis ojos para ver, abre mis oídos, abre mis oídos para escuchar tu voz, enséñame lo que tú quieres que yo aprenda, Señor, háblame de tal manera de que aquellas cosas que yo no puedo resolver, tú me ayudes a resolverlas, pero quiero verte, quiero verte que te necesito, yo necesito tu presencia, yo necesito en la mañana levantarme sabiendo que estás ahí, que conocen mi dolor, que conocen mi quebranto, que conocen mi urgencia, Señor, yo espero, yo anhelo escuchar tu voz, Jesús está delante de nosotros golpeando la puerta de nuestro corazón, amada mía, paloma mía, déjame entrar, estoy a la puerta, estoy golpeando la puerta de tu corazón, mi amado estaba a la puerta, ahí en la puerta de mi corazón diciéndome, déjame entrar, déjame entrar, eres hermosa en gran manera, no te martades, ¿saben por qué me gusta tanto el bienvenido de la viña? Y lo hemos hecho tantas veces porque yo percibo en el bienvenido de la viña un amor de Dios derramado de una manera impresionante cuando tocamos charlas que tienen que ver con la autoestima, con el valor que tenemos, con el perdón, cuando somos libres del rechazo y varias cosas más, cuando experimentamos la presencia de Dios y que mi papá me abandonó, me golpeó, me maltrató, no es mi caso pero son el testimonio de muchos y de repente se ven abrazando a un hombre que no es su papá pero cedeando una situación en su corazón recibiendo sanidad y de ahí para adelante comenzar a ver a Dios como un papá es amor puro, es impresionante, me encanta el bienvenido de la viña, yo me lo lloro todo, lloro y lloro y no dejo de llorar porque veo a Dios, veo a Dios ahí tan cerca palpando, sanando heridas, a veces uno dice cosas que yo no estoy muy de acuerdo pero igual a veces uno las dice y le dice a los hermanos no, como azucarita se ven bonita pero cuando salgan de acá azucar van a ser diferentes y yo no lo debíamos decir en realidad porque eso sucede, sucede, otros rostros, otras miradas sonriendo, alegres, llenos de expectativa, anhelando tener un tiempo con su familia para restaurar lo que se rompió, mi amado estaba a la puerta, para mí un bienvenido de la viña es como entrar al lugar secreto y percibir la presencia de ellos desde que entramos, somos su especial tesoro la línea de sus ojos, déjame entrar, nos ve con pertenencia, nos ve con pureza, nos ve amados, la puerta está cerrada con cerrojo por dentro, es como si ella pone las condiciones para abrir la puerta, ¿por qué no tiene llave el amado? ¿por qué no le pasamos una llave al amado chiquillo? no tiene llave el amado para abrir cuando quiera mi corazón, la llave la tengo yo al otro lado de la puerta, yo abro la puerta cuando quiero, yo voy si la abro o no la abro, es cosa mía, porque el amado nunca va a vulnerar tus derechos entre comillas, nunca te va a violentar, jamás te va a forzar, jamás te llevará a la rastra, nunca lo hará, jamás lo hará porque el amado te ama de tal manera que ve en ti belleza, perfección, pureza y santidad. Un joven que no es de acá y estuvo bienvenido, se acercó a mí y me dijo pastor y yo hice tal o cual cosa y era algo que para él era terrible, terrible y esto no puedo sacármelo de la cabeza me decía pastor no puedo, yo soy malo pastor, yo hice mal las cosas como esto no y ahí él me daba sus argumentos y estuvimos un buen momento conversando y llorando para recibir el perdón de Dios y el sentirse amado, aceptado por Dios y después se empezó a llorar en mi hombro y lloraba y fue tremendo él, súper dañado súper dañado súper dañado hecho pedazos déjame entrar la novia cerró por dentro para asegurarse que venga cuando me conviene que venga y que no me visite cuando no quiero que me vea que no entre a mi casa cuando no necesito no, porque me pilla esta cuestión prefiero tener que cerrar la puerta el cerrojo estaba por dentro la puerta estaba cerrada el amado estaba tratando de abrir la puerta llamó déjame entrar paloma mía hermosa mía hermana mía déjame entrar y como se moró tanto se fue y el cerrojo quedó lleno de mirra y cuando ella abrió y vio que la mirra corría por el cerrojo y corría por sus manos se había dado cuenta que estaba el amado al otro lado de la puerta el que anhelaba su alma y cuando se fue salió corriendo le pillaron los guardias de la noche le quitaron la ropa el manto la unción el favor de Dios le robaron todo lo que Dios le había dado la arrastraron la golpearon la dejaron hecha a pedazos su alma salió atrás de él en este momento debemos detenernos meditar reflexionar evaluar y resolver repito en este momento debemos detenernos meditar reflexionar evaluar y resolver Dios nos está visitando amén o no Dios lo está haciendo déjame entrar déjame entrar le dice el amado mi cabeza está empapada de rocío la humedad de la noche corre por mi pelo déjame entrar he hecho todo lo que he podido hacer para encontrarme contigo he pagado un alto precio por tu rescate déjame entrar he cogido una carrera enorme larga llena de obstáculos para encontrarme contigo déjame entrar he hecho todo lo posible para capturar tu corazón déjame entrar he sellado tu vida con mi vida con mi sangre déjame entrar un sacrificio expuesto a la oscuridad de nuestra noche un sacrificio expuesto al frío de la soledad y la indiferencia nuestra un sacrificio para redimirnos un sacrificio para apagar las burlas de nuestros amantes nuestros ídolos un sacrificio que le significó una tremenda vergüenza para que nosotros fuéramos rescatados mi pelo mojado déjame entrar mi cabeza está empapada de rocío la humedad de la noche corre por mi pelo déjame entrar he vivido he vivido lo que he vivido ver la película de la pasión es un buen ejercicio para darnos cuenta del costo de su amor por nosotros es un buen ejercicio ver esa película es bueno sentarse en la mesa y verla de nuevo porque cada vez que vemos vemos amor derramado por nosotros en una cruz puede soportar lo indecible para alcanzarnos y ella responde ya me he quitado la ropa como volver a vestirme ya me he lavado los pies como asociarlo de nuevo la novia responde esto siempre habrá una excusa para no abrir la puerta siempre habrá algo que impida que yo abra la puerta al amado y tenga un encuentro con él chiquillos siempre habrá una excusa y no porque ustedes la pongan sino porque siempre el enemigo se encargará de poner un obstáculo para que tú no le abras la puerta al amado está escuchando verdad siempre habrá un motivo siempre hay una excusa siempre hay una razón siempre hay una circunstancia siempre hay algo que a mí me va a impedir abrir las puertas al amado siempre un mal recuerdo una mala experiencia un engaño una mentira una decepción un robo un maltrato físico un mal recuerdo no lo sé pero siempre habrá una excusa para decirle al señor pero que ya como ya me desnude para dormir como voy a ponerme la ropa de nuevo si ya me bañé para que dice si ya me lavé los pies como me los voy a ensuciar de nuevo ya lo hice una vez pero la palabra del señor dice porque Dios sabiendo lo que el enemigo hace con nuestro corazón de siempre ponernos un estorbo para tener un encuentro con él y cuando caemos fruto de ese estorbo viene el sentimiento de culpa y una culpa que nos maltrata y nos golpea así implacablemente al punto que nos hace sentir las peores personas pero por eso la palabra dice que cada mañana Dios renueva sus misericordias porque Dios sabe que siempre va a haber una excusa pero siempre va a haber una mañana amén o no amén donde son renovadas sus misericordias lo cómodo de su cama era más fuerte que el llamado de su novio siempre habrá un corazón egoísta que solo piensa en sí mismo siempre es el yo primero antes que él primero siempre quedaremos con el intento pero no en reintentarlo siempre habrá una explicación para no recibir el amor de Dios no es que Dios no me ama que he hecho cosas tan malas que no merezco el perdón de Dios siempre habrá algo ella no tenía la voluntad y la disposición para ser molestada por el novio ella no estaba dispuesta para ser tocada por el novio definitivamente sus tiempos no eran los tiempos del novio aló está escuchando no eran los tiempos del novio mi tiempo no eran los tiempos de él este es el tiempo hoy es el día de salvación hoy ella no estaba disponible para ponerse en el lugar de su novio ella estaba cómoda en su cama su ambiente grato y seguro las atraparon lo suficiente para llegar tarde al llamado del novio está escuchando su ambiente grato y seguro las atraparon lo suficiente para llegar tarde a abrir la puerta al novio nuestra pereza natural las diferencias entre roles y llamados las variaciones en nuestros ritmos de vida nuestra resistencia para hacer cambios en nuestras prioridades o nuestra inconsciencia en nuestras convicciones terminan manteniendo cerrada la puerta a la invitación del Espíritu Santo para llevarnos al novio que es Cristo lámparas y vasijas con aceite se necesitan mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo se estremecieron mis entrañas mi amado pasó la mano mi amado el que ama mi alma el que quiere estar conmigo el que busca lo mejor para mí el que desea lo mejor para mi vida el que me va a dar lo que realmente necesito no lo que yo quiero lo que él cree que yo necesito eso es lo que me va a dar ese que me ama ese que busca lo mejor ese que busca mi mejor situación familiar ese que anhela mi mejor relación con mis hijos ese que ama mi alma ese que anhela lo mejor de mi casa ese que busca lo mejor para mi vida ese que ama mi alma puso la mano en la cerradura de la puerta de mi corazón se estremecieron mis entrañas al sentirlo solo un momento de adoración muy extraordinario logra capturar toda la atención de nosotros y cuando experimentamos ese momento nos quebramos lloramos porque humanamente hablando es imposible quedar exactamente igual frente a una manifestación poderosa de la presencia de Dios es imposible entonces somos conmovidos conmovidos por dentro estremecidos por dentro algo sucede mis emociones afloran sin que yo quisiera que afloraran lloro sin querer llorar de una manera natural mis emociones se expresan algunos se arrodillan otros se tiran al suelo otros lloran otros quedan ahí sentados perplejos estupefactos en la silla por lo que está sucediendo y uno percibe en el cuerpo físico como un calor como un algo que arde que está en el aire se estremecen nuestras entrañas se estremecen nuestras entrañas ahí ocurren los milagros de sanidad ahí los tumores comienzan a desaparecer ahí los diagnósticos médicos comienzan a ir en retroceso ahí los diagnósticos que eran lapidarios comienzan a desaparecer porque frente a la presencia de Dios ni un cuerpo físico humano puede quedar igual si el vene no se que va a ser un rayo te asustaste carita alguien despertaron es el novio que está golpeando la puerta se estremecieron mis entrañas al sentirlo queridos quiero invitarlos en el nombre de Jesús a reconocer que eso cuando está pasando es porque es el amado que te está tocando quiero invitarte a reconocer eso no son emociones lo son humanamente hablando pero eso es una respuesta a algo que Dios se está haciendo el amado no querrá forzar la entrada no lo hará él podrá su mano en el cerrojo intentará una vez dos veces y no lo hará si está la puerta cerrada por dentro no lo hará porque no te va a violentar amén no te va arrastrar a su presencia lo hará por amor y tú por amor responderás a su llamado por querer honrarlo por querer estar con él por percibirlo por reconocer con gratitud que te ha bendecido que te dio el esposo que te dio que te dio los hijos que te dio que te dio lo que tienes es una respuesta de amor de Dios con nosotros que nos provee todo lo que necesitamos entonces él no te va a forzar él va a esperar que reconozcamos que es su amor el amado tan solo pasó la mano por el cerrojo se estremecieron sus entrañas el amado esperaba que la novia reaccionara a su visita se tratara de rodearla con lazos de amor tan solo la visita debe cautivarnos para abrir la puerta su mano pasando por el cerrojo es como el dulce sentir de su presencia en medio de un tiempo de adoración se estremecieron mis entrañas al sentirlo la novia percibió su presencia su corazón lateó a mil por segundo sus ojos espirituales vieron al novio pero no fue suficiente se estremecieron sus entrañas ella sintió la presencia del novio fue traspasada por la presencia de Dios pero no lo suficiente para abrir la puerta a tiempo lo más profundo de su ser fue conmovido todo cambió para ella en un segundo pero no fue suficiente para sacarla del sueño ella amaba a su amado y anhelaba estar con él pero aún así no fue capaz de abrir la puerta ella siempre lo percibió en cada momento de su vida pero no fue suficiente para abrir la puerta conmovida por dentro pero condicionada por fuera no abrió la puerta me levanté y le abrí a mi amado dice me levanté y le abrí a mi amado gotas de mirra corrían por mis manos se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la aldaba el amado había puesto su mano sobre la aldaba y dejó una marca una huella su presencia y ella se levanta abre la puerta y dice que gotas de mirra que caían de la aldaba corren por sus manos era la presencia del amado que había estado ahí y se deslizan entre mis dedos y caían sobre la aldaba le abrí a mi amado pero ya no estaba allí se había marchado y tras su voz se fue en mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió la presencia del amado al tocar el cerrojo dejó un aroma de mirra profundo en la cultura judía un amante dejaría esta mirra fragante en la puerta como una señal de que él había estado allí pero también la mirra se ocupa se ocupa para poner perfume sobre las personas muertas oro incienso y mirra le llevaron a Jesús mirra para su muerte su sacrificio la amada reaccionó al perfume de su presencia ella misma fue conmovida por el aroma que traía fue tal la presencia del amado al otro lado de la puerta que la novia vio como esa mirra inundaba sus propias manos ella fue tocada por la presencia del Señor ella experimentó el poder de la unción me levanté y le abrí a mi amado gotas de mirra corrían por mis manos se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la aldaba gotas de mirra como la que tú tienes sobre tu vida ahora sobre tu cuerpo ahora sobre tu mente ahora sobre tu espíritu ahora porque sin duda alguna la presencia de Dios ha tocado tu vida tu corazón ha tocado tu alma tus emociones ha tocado tu cuerpo físico y ha traído sanidad en la presencia de Dios es lo que estaba goteando el cerrojo de la puerta de la novia amén o no yo recibo esa palabra para mí voy terminando pero fue demasiado tarde se había marchado y tras su voz se fue mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió quizás la novia se acostumbró a que el amado siempre venía aló está escuchando quizás se acostumbró a que el amado siempre venía la puerta no siempre va a estar abierta para el amado quizás habían pasado otras veces se daba su tiempo para responder al novio pero esta vez fue demasiado lejos aló voy a repetir quizás había pasado otras veces lo mismo se daba su tiempo para responder al llamado del novio pero esta vez fue demasiado lejos cuando abrió ya no estaba cuando abrió la puerta al amado ya no estaba se había marchado el mayor de los dolores alojó en el corazón de la novia el amor de su vida se había ido pero tengo una buena noticia diga conmigo hay una buena noticia ella estaba soñando ella soñó todo eso mientras dormía mi corazón velaba así que no es nuestro caso esta mañana amén o no amén amén no señor que pasa jesus no es nuestro caso esta mañana pero una mente te gusta no es nuestro caso esta mañana lo importante de este relato es que se trata de un sueño no fue una realidad se trata de que el novio está llamando está golpeando ahora a nuestras vidas hay un texto de la palabra que dice así Isaías 55 voy a leer escúchame bien vengan a las aguas todos los que tengan sed vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero vengan compren vino y leche sin pago alguno porque gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface repito vengan a las aguas todos los que tengan sed vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero vengan compren vino y leche sin pago alguno porque gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface y enseguida agrega busquen al señor mientras se deje encontrar llámenlo mientras esté cercano que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos que se vuelva al señor a nuestro Dios que es generoso para perdonar y de él recibirá compasión amén o no que se vuelva al señor deje el malvado su camino busquen al señor mientras se deje encontrar llámenlo mientras está cerca que abandone el malvado su camino y el perverso su pensamiento que se vuelva al señor a nuestro Dios que es generoso para perdonar y de él recibirá compasión Jesús dijo yo soy el pan de vida declaró Jesús el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed pero como ya les dije a pesar de que ustedes han visto no creen todos los que el padre voy a leer de nuevo porque me comí una goma por ahí pero como ya les dije a pesar de que ustedes han visto no creen dice todos los que el padre me da vendrán a mí y el que a mí viene no lo rechazo esa palabra dice no lo he hecho fuera estamos hablando de que todos estamos invitados a entrar a los atrios de nuestro Dios porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino del que me envió y esta es la voluntad del que me envió que yo no pierda nada nada de lo que él me ha dado sino que lo resucite en el día final y esta es la voluntad del que me envió que yo no pierda nada de lo que él me ha dado sino que lo resucite en el día final Dios nos está llamando esta mañana a despertar del sueño y a responder a él yo dormía pero mi corazón velaba y oí una voz mi amado estaba en la puerta hermana mía preciosa paloma mía déjame entrar amén los músicos pueden pasar por favor este es el año del testimonio donde la intimidad con Dios es la respuesta de la iglesia para hacer lámparas con aceite quiero invitar a ponerte de pie por favor por favor